Cientos de personas vivieron una fiesta en el Aeropuerto Internacional Aurora con el retorno del exmandatario Alfonso Portillo, hecho que analistas catalogaron como histórico. A su arribo, Portillo conversó con los medios de comunicación por primera vez desde que fuera absuelto en Guatemala en 2010. Al comienzo de su discurso aseguró sentirse muy feliz de estar de regreso con su familia y admitió que se equivocó en reiteradas ocasiones cuando estuvo al frente del país en el periodo de 2000 a 2004. Durante su alocución, el exmandatario no descartó participar en las próximas elecciones si hay un proyecto que considere convincente, aunque aseveró que no es su principal objetivo. Regreso como el hijo pródigo, que cometió un error. No vengo justificándome, pero diciéndome que yo qué. Y muchos hacen fiesta porque regreso. Sé que otros están molestos, como el hijo mayor del hijo pródigo, que se enojó porque le hicieron fiesta al hijo pródigo que regresó. Hay muchos que están enojados porque me están haciendo fiesta a mi al recibimiento. Bueno, todos tenemos derecho a enojarnos y a estar felices. No estoy diciendo que no voy a participar, estoy diciendo que no es mi objetivo principal, no es mi propósito. No regreso con el interés de ser diputado o algún puesto de elección popular. Mi propósito va mucho más allá, mucho más grande que eso. Porque ¿de qué sirve que lleguemos al Congreso? Yo tengo muchos amigos en el Congreso, Carlos, que quiero mucho, pero ustedes saben cómo está el Congreso. ¿De qué sirve una voz en un Congreso que ha estado copado por todos los poderes, tanto legales como ilegales? No es tan importante que yo sea candidato, sino que este caudal de simpatía y apoyo que yo tengo pueda servir para llegar a un acuerdo para hacer las reformas que el país necesita. Sin embargo, Portillo propuso la creación de un frente democrático integrado por distintos sectores con el propósito de mejorar el futuro del país y reiteró la importancia de reformar la Constitución de la República. Una vez concluido su discurso, el expresidente se dirigió a una de las entradas de la terminal aérea para saludar a las más de 500 personas que se acercaron al lugar para recibirlo. Alfonso Portillo fue liberado después de purgar una condena de 70 meses de prisión luego de haber confesado que aceptó un soborno de 2.5 millones de dólares de Taiwán.